Bueno, hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a Casa Editorial 1 por la invitación. Gracias a Ciro, también a Naomi, que estoy acompañándoles en esta noche. Y buenas noches a ustedes. Antes de empezar, me gustaría decir que, bueno, como lo dijo Martín recién, hablamos de un libro de una entera franqueza. Y la verdad que quisiera destacar que celebro realmente que un libro como el de Ciro esté en el mercado editorial uruguayo, que esté también con la posibilidad de ser publicado con un sello como el de Casa Editorial 1, que tiene ya una gran trayectoria, que tiene un gran reconocimiento en el Río de la Plata. Y me parece sumamente necesario que la voz de Ciro encuentre allí, en ese mercado que es tan competitivo, pero a su vez que ya venimos como con una carga de las mismas voces literarias, que por fin haya una voz nueva y que venga a reconocer otras voces que han sido silenciadas, no solo de la literatura, sino a grandes rasgos. Entonces, a mí me parece que como gesto literario, como gesto político, el libro de Ciro viene a marcar un antes y un después en la literatura uruguaya. Pero antes de seguir hablando yo, voy a darle la palabra. Así que, Ciro. Bueno, gracias también a Naomi, Martín como siempre. Me imagino que muchas de las personas que están acá no lo leyeron, pero entonces quería contar un poco por arriba de qué va la trama. Y como yo la entiendo, al menos, el fragmentado es una historia de amor inconclusa, eso es lo que digo siempre. Pero también tiene el tránsito de descubrirse siendo, siendo lo que no se suponía, que no solo no se suponía, sino tampoco hay un nombre común para decir, bueno, soy esto. No se suponía, pero soy esto. Encontrarse haciendo algo que no tiene nombre. Y lo que intenté fue que el narrador contara esa búsqueda y ese encuentro también con otras historias que tienen su propia búsqueda, sus propias identidades, sus propias construcciones. Por otro lado, también intenté contar una historia menos trágica de las que se hacen posibles. En parte porque me siento con suerte por haber tenido una historia menos trágica, pero también porque entiendo, como decías, que es un hecho político el escribirlo. Creo que en el imaginario colectivo lo que se piensa de una persona travesti trans, y digo travesti trans y no solo trans, porque creo que lo trans a veces se entiende como medio binario, más políticamente correcto que lo travesti, que también está y es importante que lo nombremos. Cuando se piensa en nosotros, se piensa en alguien mayor de 18 años, porque es la edad a partir de la cual somos imputables, que no es menor, y menor de 35 porque es el promedio de vida que tenemos. Entonces ese es nuestro ranjo etario y se nos piensa siempre... Me acabo de dar cuenta que no se me ha escuchado, perdón. Se nos piensa siempre en la prostitución porque es el único lugar en el que podemos ser, existir hasta determinado momento. Entonces esta historia un poco es para hacer visible otra historia que se escapa de esto, de lo esperado dentro del mundo travesti trans también, para posibilitar, para crear otras condiciones de posibilidad. Quería hacer hincapié también desde un principio en lo que decía Martín, van a encontrar a Ciro y no, porque en esto de que es autoficción, si bien se nutre mucho de lo autobiográfico, no quiere decir que sea verdad, tampoco es mentira, creo que en la ficción emerge siempre una verdad, de hecho en el psicoanálisis está esto de que el paciente lo que dice no es cierto, tampoco es mentira, sino que es, y en la autoficción también, se conjuga lo ficcional, se conjuga lo autobiográfico, pero no importa realmente, porque no importa mi historia, importa el poder enunciar esta historia que es otra. Bueno, acá me anoté algo que quería, que lo expresaba mucho mejor que yo, Pessoa, que dice, el poeta es un fingidor, finge tan completamente, él finge que es dolor, el dolor que de veras siente, y quienes leen lo que escribe, sienten el dolor leído, no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. Volviendo a esta historia, no es verdad, no se trata de mí, como decía, fragmentar es un anunciamiento, un hecho político, como decías, en el escribir en primera persona, en no ser hablado por otres, que siempre somos hablados por otres, las personas trans, sino en correrse ese sujeto pasivo, y decir, bueno, tengo cosas para decir, quizás no sean tan académicas, pero sí son importantes también. Y nada, eso, le pasa nada. Bueno, buenas noches, gracias a la familia primero de Ciro, que están acá presentes, es muy importante para él, que ustedes como familia lo estén apoyando. Como decía Ciro, nosotros como personas trans, no solamente nos dedicamos a la prostitución, no somos, no me sale la palabra, pero no estoy súper nerviosa, no me esperaba tanta gente, somos más, más que la prostitución, somos gente que sentimos, somos personas. En el libro van a encontrar atrás, que una gran activista argentina, a la cual yo le digo madre, Susi Shock, le dice a Ciro, que escriba, yo le digo a Ciro, escribí, seguí escribiendo, porque la verdad que el libro cuenta muchas realidades, y más para las personas como Ciro, que son varones trans, que no solo nosotras, las mujeres trans, las pasamos mal, sino que los varones también, y nada, seguí escribiendo, y tengo una pregunta para hacerte, del libro, que es, ¿qué sentiste tú, a la hora de escribir el libro? Quiero que me cuentes eso, y le cuentes a la gente eso. Si me dan buenos días, contesto, si tienen algo para hacer, pueden irles vendiendo. En realidad, para mí fue como un ejercicio, el escribir, yo creo que, para mí el escribir es eso, lo posible cuando ir afuera, de hecho Camila Sousa, dice que su primer acto de travestirse, fue escribir, y el mío también, porque la literatura, creo que está ahí, con la página en blanco, y que podemos formar lo que sea, en ese sentido, fue liberador, fue terapéutico, fue encontrarme, siendo lo que quisiera, y como quisiera contarlo, y no importa, si lo que dije es exagerado, o lo que puede decir otra persona, que lo leo, o sea, es como mi perspectiva pura, ahí, en ese sentido, me sirvió para ordenarme, para ordenar mi relato, entender, entenderme, y entender, otras historias que conocía, que iba recordando, personas que, que iba evocando también al escribir, y me salió como para comprender, como, cómo habían llegado, cómo habían tenido un lugar, por qué habían tenido un lugar, así que, en ese sentido, nada, fue liberador, y no sentí la presión, de bueno, qué pensará, el mismo de esto, porque en realidad, no pensaba publicarlo, y cuando le escribí, a la editorial, tampoco pensaba, que me iban a contestar, de hecho, pero bueno, lo mando, y que pierdo, nada, y al final, no perdí nada, en un montón, así que, nada. Yo quisiera preguntarte, primero, reconocer un gesto muy valioso, que tenés, que es dedicarle, el libro al ponalista, y una de las cosas, que a mí me sorprendió, de la crónica de Ciro, es que, él habla, con mucha conciencia, de la importancia, del psicoanálisis, de la importancia, de la salud mental, en un proceso, tan complejo, y tan doloroso, entonces, la dedicatoria, fue algo, como que, a mí me llevó como al final, como que le di el libro, y dije, ay, mirá, a quién se lo dedica, entonces, quería preguntarte, eso, ¿no? ¿Qué tan importante, es el acompañamiento, el, bueno, hacernos cargo, de la salud mental, además como sociedad, en este proceso, pero también, en el proceso de escritura, que para vos fue importante, bueno, tiene que estar, tiene que estar, esa persona, que te ayudó, digamos, a reconocer, tus propios fragmentos, ¿cómo lo decís? Sí, varias cosas, primero, el psicoanálisis, pero la psicología, en general, siempre estuvo muy presente, en familia, de hecho, hay como un chiste, de apagar mi proyector, cada vez que se dice algo, es muy graciosa la sobremesa, pero también, no solo porque rescato, la importancia que tuvo para mí, el tener un espacio, para ordenarme, para poder, ordenarme, básicamente, y por eso fragmentado, como, se podría haber llamado, no sé, disociado, que era mucho más patologizante, y sin embargo, entiendo que las personas trans, a veces, somos fragmentadas, porque, como que somos aceptados, por partes, y, nos vamos amoldando, a hacer diferentes cosas, en diferentes lugares, y siempre siendo como, intentando ser lo suficientemente bueno, para que alguien nos quiera, pero volviendo un poco, a la pregunta, también me pasó que, estudiando psicología, me di cuenta de, de lo fácil que era, patologizar una identidad, y me empecé a preocupar bastante, y, y es un poco esto, es reconocer que, que lo importante, bueno, estoy diciendo muy preguntante, pero, lo importante es, el acompañamiento, que, no es que yo sea una persona, iluminada, aunque se puso a escribir un libro, sino que tuve, un sostener, y eso me permitió, poder escribir, nada, el reconocimiento a mi psicólogo, desde ahí, desde una escucha, empática, pero también, no sé, no sé ni cómo definirla, un estar, un estar, creo que es lo más, importante, porque a veces, no se sabe tampoco, cómo estar, buenísimo, Daomi, ¿querés agregar algo, de esto? Tengo una, le voy a preguntar, yo te quiero preguntar, ¿qué le dirías tú, a otros ciros, que de andan a nadie, por el mundo, y que no se encuentran, y, y nada, eso, que digas, ¿qué le dirías tú, como ciro, y, con el libro que escribiste, qué le dirías, a esos? Yo creo que, lo primero que le diría, a una persona trans, quizá en el principio, de su tránsito identitario, es que no está, tan solo, tan sola, tan sole, como cree, porque siempre va con muchos más, y, yo en un principio, tampoco lo tuve, porque si bien, bueno, si tengo una familia, a veces es difícil entenderlo, y, y eso no quita, que esté solo, igual, aunque tenga gente cis, alrededor, porque, el no encontrar gente trans, también, se vuelve bastante pesado, de hecho, para, sostener un tránsito educativo, ser la única persona trans, de una clase, es difícil, pero, pero nada, siempre, nada, tejer redes, y estamos. Buenísimo, yo quería comentar algo, en relación al libro, y también, para, para preguntarle a Ciro, que, cuando Martín, me propuso presentarlo, y, me lo dio, yo estaba viajando, a Buenos Aires, y, a su vez, cuando fui a Buenos Aires, yo quería, primero, conseguir un libro, que es, Los Topos, de Félix Cruzone, publicado en 2014, y, conseguir entradas, para el beso de la mujer araña, porque siempre que iba, no encontraba entradas, y, justo, en ese viaje, encontré entradas, y pude ir, entonces, una cosa que a mí me pasa, con los libros, es que, no solo recuerdo, lo que leí, no solo recuerdo, el contenido, sino, el momento, en el que llegan, vieron que a veces, agarrás el libro, y decís, me acuerdo del fulana, me acuerdo de que esto, lo que os preste está en Arbaja, me acuerdo que esto, tiene olor a, no sé, entonces, a veces, que el momento de la lectura, queda impregnado, un recuerdo, y para mí, que, justo, yo me estuviera conectando, con obras, donde, los protagonistas, fueran transgénero, y que el libro, me llegara, en ese momento, y, sobre todo, no es simplemente, la anécdota, de la transición, sino, justamente, el atravesamiento, por lo político, en el caso, del beso de la mujer araña, de 1976, esa mujer, que está presa, con un preso político, justamente, después, en los topos, un hombre, que está buscando, a su familia, desaparecida, de la dictadura, y se termina encontrando, con otra identidad, que no creía, que tenía, entonces, en estos personajes, que se buscan a sí mismos, pensando, que están buscando, otra cosa, te quería preguntar, si en el proceso, de la escritura, qué descubriste de vos, como autor, qué descubriste de vos, con la escritura, porque cuando escribimos, nos encontramos, también, con nuestros propios demonios, con nuestras propias frustraciones, leemos una página, nos gusta como quedó, o decimos, con esto la rompo, y después lees a los meses, y decís, qué bolazo, entonces, cómo fue también, tu proceso de conocimiento, de luchar contigo mismo, escribiendo. Bueno, el proceso creativo, como decías un ratito, fue terapéutico, en ese sentido, que fue como, bastante fluido, pero también, porque fue, la primera vez, que lo que escribía, no lo borraba, porque sí, he escrito otras cosas, pero nunca las terminaba, siempre quedaban las a medias, porque no era suficiente, porque estaban mal escritas, porque no me gustaban, porque me dejaban de gustar, y en este no, creo que, responde un poco también, a la productividad, o no, en el sentido, de que yo no me estaba, planteando, planteando, terminando, era algo que necesitaba, y por ese lado, fue como, no sé, me quitó un peso, de encima, de hecho, ahora me han preguntado, si pienso seguir escribiendo, si voy a escribir algo más, y he intentado, y me resulta muy difícil, en principio, porque estoy como, con la cabeza, todavía, decantando muchas cosas, que me genera este libro, pero también, porque no, logro escribir, como en sentido productivo, digo, quiero escribir, voy a escribir, no, necesito escribir, escribo, como desde ahí, lo que me pasó también, fue que me dio mucho miedo, cuando supe que iba a publicar, que se pudieran entender, estos personajes, como malos, o como buenos, o como, alguien se pudiera enojar, porque tal, igual, ahora me entiendo, como, entiendo de yo narrativo, separado, de mi yo, del yo real, pero entiendo que para quien lee, solo existe yo narrativo, entonces, nada, puede enojarse con personajes, o no gustarle algunas cosas, y eso me generaba mucho terror, porque las personas de las que hablo, son personas que yo conozco, y, en un principio no conocía la autoficción, entonces, es bastante genuino, Bueno, pero me perdonan acá, alguna vez, que lo que hablaste. También, pero creo que, en la lectura, de leerlo yo terminado, me pasó, con este miedo, de que alguien encontrará absolutos, bueno, este personaje es malo, este es bueno, que en realidad, creo que, lo que intenté un poco, remarcar, es que no existe, este binarismo tampoco, y que, no sé cómo lo entienda cada persona, creo que está, el libro ahora toma vida propia, y se va a encontrar, con cada subjetividad, y así se han entendido, pero, creo que, cada personaje, en cada capítulo, en cada parte, hace lo que puede, y eso es lo que intenté subrayar, que, que eran los recursos que se tenían, y nada, desde ahí me sirvió, para entender también, que eran los recursos que habían, en la vida, no solo, en el narrativo. Yo te quiero preguntar otra cosa, en el libro Ciro, menciona mucho, a su familia, yo le quiero preguntar a Ciro, que tan importante, es para la transición, de un adolescente, el proceso familiar, que tan importante fue para ti, como para llevarlo plasmado al libro. Yo creo que, siempre es importante, en cualquier tránsito, no solo, para las personas trans, tener una familia, porque venimos, al igual que venimos de una infancia, y que no se nos piensa en una infancia, también venimos de una familia, y lo que hagamos, responde un poco, a de dónde venimos, creo, aunque no limita, pero, en fin. ¿Qué es lo importante? Y bueno, reivindicar eso, el acompañar, el sostener desde donde se pueda siempre, y que, me he encontrado también, estando como, conociendo personas trans, que están como, en un principio, de su construcción identitaria, porque está, no sé bien cómo llamarle, cada uno creo que lo llamó, como quiere, y siento como, ese enojo, y me lo expresan, de no, mi familia está todo mal, y yo también lo sentí, en un principio, después como, va mejorando, y suena como, medio fantasioso, decirle a alguien, no, tranquilo, va a estar bien, porque quizás no, pero a veces es necesario tiempo, y que las cosas decanten, y nada, que estamos aprendiendo también, y es difícil, porque tampoco digo, bueno, seamos tolerantes con las personas, si es que, no se entienden, no, no hay que ser tolerante, pero, pero nada, estar como se pueda. Esto que te preguntaba Naomi, sobre tu familia, una cosa también, que a mí me llamó, muchísimo la atención del libro, es que, le reconoces, también, algo muy valioso, a tus profesores, del liceo, ¿no? Y en esto, quisiera hacer, como, bueno, un destello acá, del tema de, de la importancia, de las humanidades, porque destacás, a un profe de filosofía, y a otro de literatura, ¿no? y en esto que nos estamos quedando sin horas, y etcétera, bueno, ya sabemos, la importancia de las humanidades, porque fueron dos profes que se salieron de un libreto, ¿no? De decir, bueno, hoy no pasamos la lista, hoy no analizamos a la deriva, Horacio Quiroga, hagamos algo distinto, y en ese, hacer algo distinto, te pudiste reconocer a vos, escritor también, ya desde temprano, o sea, no sé, tercero, cuarto del liceo, la conciencia de la escritura, y confiar en la escritura, para, justamente, poder decir algo propio, y construir una voz, entonces, nada, preguntarte, ¿cómo fue eso también, de rescatar esos momentos de la adolescencia, en el sistema educativo, y, justamente, esas brechas que se abrieron, en algo que suele ser tan represor, ¿no? Sobre todo, que fuiste un colegio católico. Sí, también, uní ahora, con lo que decía Naomi, de la familia, me cuesta, porque no quiero generalizar, es como, es difícil, la palabra, pero, pero pensaba en esto, de que la familia no siempre está, y a veces, por más, decir, bueno, así va a mejorar en algún punto, no, tal vez no, y tal vez nunca está, y puede pasar, pero, siguen habiendo referentes, y, cuando, te podés sostener, en el sistema educativo, yo por lo menos los encontré ahí, que fue sobre el final igual, fue en quinto y sexto del liceo, pero en un principio, en segundo y en tercero, también encontré con una profe de educación sonora, y un profe de literatura, que abrieron el espacio, para que saliera lo que quisiera, para que cada uno explorara ahí, lo que sintiera, y lo que necesitara hacer, y desde ahí, yo creo que, bueno, no me había puesto a pensarlo, pero, creo que desde ahí fue como el, el entender un, un lugar seguro, en los docentes, que después se vio también, en cómo me presentaba, ¿no? Pero, pero nada. Naomi, ¿no? Sí, yo quisiera, este, preguntarle al público, si, si le quiere hacer alguna, pregunta a Ciro, sobre el libro, si quisiera, hacer un comentario, vamos, que vinimos con ganas de conversar. Vamos, ¿no? ¿Nadie? ¿Se anima? Veo profes, veo mujeres políticas, veo la familia, ¿qué leo, Fran? Dale. A ver, sí. Algo. ¿Qué leo? ¿Qué leo? A mí me gustará, acá. Acá. Crecí en una familia disfuncional. Mi madre, se hizo cargo de mí, al igual que mi padre, eligió no hacerlo, e irse a probar su arte a Europa. Como toda familia, tercermundista de clase media-baja, mi madre tuvo que trabajar en varios lugares a la vez para que pudiéramos subsistir. Mientras tanto, mi abuela, con quien también convivimos algunos años, me cuidaba todos los veranos mientras mi madre trabajaba horas extra para sacarle algo del provecho a la temporada. Pareciera que crecía en un entorno matriarcal, ya que las mujeres fueron siempre en mi familia quienes estuvieron para sostener. sin embargo, no fue en reivindicación que se apropiaron de este lugar, sino por el abandono de las figuras masculinas, que tuvieron otras opciones que no involucraban patamar. Así que, incluso sin figuras masculinas presentes, nací y crecí en un lugar donde las lógicas patriarcales también estaban presentes desde su ausencia. Este último enunciado lo tuve que reformular muchas veces, porque creo que queda medio entregrado lo de estar presente en ausencia, pero también, bueno, primero, está bueno que algo no se entienda, que algo cueste, como que no esté tan bien. Pero también porque el entender que, al igual que no hay no comunicación, tampoco hay ausencia en el sentido de que siempre hay presencia con un ser. Y nada. Si no hay preguntas, sigo yo, porque si no, no, porque ahora me acordé de algo muy valioso que tiene el texto, es que vos entrás en una zona que es bastante, ¿cómo decirlo?, bastante hiriente con la persona que está en el proceso de transformación, y que tiene que ver con el sistema judicial, ¿no?, con el sistema de salud, y que de alguna manera vos lo que haces es abrir justamente esa zona descriptiva, donde, bueno, el papel sucio que juega la burocracia, donde sentirte alguien o construir tu dignidad, a veces depende de una firma, de un timbre profesional, de la espera de una oficina, y la falta de tacto, de conciencia que hay en relación a que, bueno, hay una persona allí que está esperando una legitimidad, ¿no? Entonces, preguntarte, bueno, más allá de que está clarísimo cómo lo viviste, ¿no?, en el proceso de escritura, ¿cómo fue pasar, digamos, por esa cosa, digamos, llamémosle sucia, ¿no?, y difícil. Me pasó también que en esto de ir como cronológicamente narrando, me encontré que muchas cosas habían cambiado hoy, de lo que yo había vivido en el 2015, 2016, o cómo era transitarlo en ese entonces. Y suena como medio increíble porque no son tantos años, pero en realidad sí, cambió mucho, y de hecho no estaba la ley trans ni siquiera. Entonces, el proceso de cambio de nombre y sexo registral, implicaba una serie de cuestiones que era, por ejemplo, tener una pericia psiquiátrica, pero también tener testigos que eran, cuando yo me reuní con una abogada me dijo, no, esto es un juicio contra vos. Y yo, ¿qué? Realmente no tiene sentido y no tiene sentido tampoco, bueno, una pericia, tener que llevar tres personas que testifiquen que lo que estás contando es cierto, que sos quien decir ser, es doloroso. Es doloroso estarlo viviendo y también se abre como, esta contradicción de, bueno, estoy acá y qué bien, pero qué cagada de estar acá. Y es como, qué potestad tengo para decírselo a la otra persona que en realidad me va a definir, va a decir si yo soy o no soy. Y en ese sentido sí fue doloroso recordarlo, pero también fue como esperanzador, saber que eso ya no está, saber que se hizo, se luchó para que se pudiera cambiar y que hoy tenemos otras regulaciones que nos contemplan más. Ahora, antes de empezar la presentación estábamos hablando de, bueno, de presentar a Maldonado y él me decía, bueno, yo no fui a Maldonado y me dio que salga de la cortina, no sé qué pasó y preguntarte qué se siente volver por un lado y presentarlo acá, pero sobre todo si sentiste un poco en el libro lo decís, pero para no adelantar tanto, esa tensión entre Montevideo y el mal llamado interior en ese proceso. Sí, lo sentí muchísimo. Me fui con mucho odio a Maldonado, no por el departamento en sí, claramente, sino por las cosas que había vivido y cómo las transaté, creo que un poco tuve que escapar y de hecho en esto de presentar acá es también un poco mi salida del clóset del Maldonado porque yo un día desaparecí y ni idea qué pasó y me ha pasado incluso que pregunten por mi identidad muerta estando yo al lado y es bastante fuerte, psíquicamente, todavía no lo he procesado mucho, pero es fuerte y nada, el estar acá es un poco, bueno, sí, existo y en realidad ya no estoy fragmentado, tengo una historia y el hecho de escribirlo también fue eso, ¿no? El encontrarme con gente que antes me conocía y que de un momento a otro no supo nada más de mí y me ve enfrente y no me conoce es como, bueno, vengo del mismo lugar porque creo que en un principio de la transición no voy a generalizar voy a hablar por mí pero necesité como el alejarme de esa historia, de hecho, no podía ver fotos de mí antes y el escribir fue un poco unir esta historia, ¿no? no nací de 18 años empezando a inyectar metestosterona y es como nada, presentar el maldonado creo que es fuerte pero pero es necesario y creo que llegó en el momento justo también porque vengo de otras presentaciones en Montevideo que quizá me sentía más confiado y diera lugar para que hoy pueda haber venido acá también. buenísimo y sobre todo que bueno, estamos ante un libro, un texto que es fuertemente político no solo porque abraza a la militancia con mucha fuerza sino porque de alguna manera también funciona como una especie de proclama de resistir de resistir de los afectos de resistir también ante los prejuicios entonces bueno preguntarle a los dos ¿cómo se resiste también desde la literatura y en el caso de Naomi desde la militancia y ¿cómo nos abrazamos de quien más? Creo que algo me tocan a esto del tiempo es mentira todo lo que digo no creo que es difícil desde la militancia a veces no estar enojado y creo que sobre todo en un principio cuando empezás a militar es muy difícil no estar enojado con todo el mundo porque nos han lastimado mucho y nos lastiman mucho pero desde ese lugar no muchas veces se llega al otro al que no entiende y al que no ha podido entender entonces Susy y yo habla mucho del abrazo del abrazarnos más de encontrarnos más pero también desde la amorosidad no se trata de ser tolerante con alguien que nos violenta pero sí como entender que está en otro proceso y también suena como muy omnipotente porque es difícil separarse y entenderlo y no enojarse pero creo que la amorosidad sirve mucho para acercarnos y en el libro no sé si la conseguí pero al menos lo intenté como el escribir desde ahí desde el encuentro con otras personas que están transitando sus propias búsquedas identitarias y que a veces nada también es doloroso porque cuando nos relacionamos entre disidencias todos tenemos historias fuertes y que a veces se entrecruzan y nos hacen como volver a lugares que nosotros estamos escapando y se vuelve medio una tortura porque en realidad entendés que la otra persona tampoco lo elige y nada sostener lugares que quizás no están tan buenos pero siempre desde la amorosidad y desde desde ahí creo que se pueden lograr un montón de cosas bueno qué momento hablar de la militancia como muchos saben están muchas personas que me han acompañado yo hace 10 años ya milito para la diversidad aquí en Uruguay acá en el Nado me tocó primero acá después me han encontrado a crear diseño militar allá yo quiero contar algo que se me vino a hablar a la cabeza de Ciro nosotros en el 2018 trabajamos por este panuelo marizo que es el de la ley transa me tocó a mí hacer campaña en Montevideo y acá en Maldonado en uno de esos viajes después de cuatro años que yo me había ido para para Montevideo a estudiar y que no quería saber nada de acá de Maldonado vine estuvimos en la recreación de firmas con otras compañeras y un día salgo de casa comentamos que con la mamá de Ciro y Ciro veíamos súper cerca y me toca ver a lo lejos dos cuadras venir un chico con un panuelo marizo me largué a llorar y dije ¡pam! dice digo ¿quién será? y era Ciro me tocó verlos varias veces a Ciro caminando con la frente en alto con su panuelo y ahí dije somos militantes nuestras madres trabas como militantes nuestros hermanos y hermanas trans como militantes hemos hecho un buen trabajo y yo hoy acá en la presentación de Ciro quiero destacar y decirle a Ciro que para mí es tremendo activista tremendo militante y como te dije antes seguir escribiendo porque hay muchas historias por contar y hay muchas personas de nuestro colectivo que capaz que a veces no se le hace difícil acompañar con sus familias y perdón que me pueda llorar porque veo a la mamá y te quiero decir que sos tremenda madre me hubiese encantado de tener una mamá como tú y nada eso seguí escribiendo seguí con tu activismo el abrazo que te dio Susy allá por junio creo que fue en el mercadito del puerto no, en marzo en el mercado del puerto ella te dijo Ciro seguí escribiendo y qué mejor regalo que una madre traba que la pasó miles como la tía Karen como mamá Maya que somos parte de Unión Transincidente nada eso seguí escribiendo y por más libros tuyos que me encantaría leer y no llorar no llorar como me hiciste llorar pero sí seguí escribiendo amor te quiero mucho 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 mucho